A mi la vida me trae sorpresa Con mis amigos yo comentaba Yo no buscaba un amor Yo no sabía lo que me esperaba Me fui una noche a una discote Ay, ya me ponía encerrada A mi la luz observé Una princesa de cuentos de hadas Yo no buscaba un amor Yo no sabía lo que me esperaba Me quedé blanca como una diosa La gente extraña con su mirada Y en vez de pite una copa Yo no sabía lo que me esperaba Aroma de fuma y de francés De su cuerpo cuando bailaba Su sorpresa provocó Y poco a poco me enamoraba Yo no sabía lo que me esperaba Abra el celular El verde ¡Uy! ¡Uy! Juan, Juan, Juan столько Escuché amigos lo que me ocurrió Yo me fui a la discoteca cuando oscureció Ya estaba negante como lo enseñó Mis hermanos me dijeron buena suerte yo Y me gusta esa refugia bailar Disfrutando el nuevo ritmo de la sanzara Tengo todos los aromas yo pude sentir El perfume de París Inmediatamente pude descubrir A que yo empecé a ser chingados con un poquito de alegría Apliqué mi dote de conquistador Y de que te conozco que te he hecho Y me acuerdo con el clave mientras ella me miraba Así que cuando me cayó me voy a sonreír Y cuando tan cerca yo volví a sentir El perfume de París Teo, oh 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 ah Vamos cantando este coro Teo, oh 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 ah Con un ritmo diferente Teo, oh 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 ah Porque es un caro sonoro Teo, oh 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 ah Baila traje esa pelota Después de esa noche yo no se explica Que me estaba asustando una polievita Luego de unos días me quito a su casa Mientras no la sabe te compas Siente llenadora Con la mente así te repite comer Y una llama se encendía de la cabeza en los pies Cuando aquel aroma yo vuelvo a sentir El perfume de París Aprende a querer la canción como es Porque tú le tienes el efecto que pueda tener Que yo le digo papi yo también te adoro Que me vuelve el corazón y que eres el sol Yo también me voy a cantar y yo no resistí Y le dió que tu eres todo, todo para mí Que si andré conmigo solo tú lo haces feliz Y no lo puedo olvidar El perfume de París Teo, oh 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 ah Vamos cantando este coro Teo, teo, oh 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 ah Porque este ritmo está bueno Teo, oh 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 ah Este es un ritmo de la célula Teo, teo, oh 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 ah Vamos pa'lante y nunca pa' atrás El perfume de París